Muy buenas a todos, Foriglalabla y aquí estoy siguiendo la misión donde lo dejé el otro día. Bueno, desde el último gameplay no, porque he seguido la historia bastante. Estoy aquí con Epifanio, nivel 32, y Fenei, nivel 31. ¡Buenas a todos! ¡Buenas! ¡Buenas! Los dos son nivel elevadillo, nivel 32 y 31, así que me va de puta madre. Además son bárbaros, que yo lo que necesito son tanques, así que de puta madre, la verdad. Vamos a ver si conseguimos pasarnos esto. ¿Y qué coño pasa? Porque realmente no sé cómo sigue la historia, es la primera vez que me estoy pasando esto aún. Así que estoy ahí impaciente, por saber qué me encuentro yo aquí. No sé qué hay que hacer. Ah, hay que ir para allá, ¿no? Sí, ya conseguimos el otro lado, ya lo hicimos. Ya nos toca ir al Reino de las Sombras, suena un poco mal. La verdad es que, bueno, luego enseñaré cómo ha quedado el personaje, pero la ropa ha cambiado por completo, o sea. Ya empieza a aparecer una bruja de las que toca. Bueno, Maga. Sí me hizo mucha gracia, vi un comentario y dijo, yo quiero el diablo para aprender a hacer click. Digo, hostia, pues sí. Lo que más se hace aquí. Me encanta este ataque, coño. Lo bueno es que cuando da un enemigo no se para ahí el rayo, sino que atraviesa. Y todos los que estén en paralelo a eso, los fusila. A ver si conseguimos el camino correcto como conseguimos siempre, ¿eh? O sea, es lo último siempre que averiguamos cuando vamos de caza. Dinero, dinero. Que no veas la falta que hace entre subirte, joyero, herrería, los huecos. No, no va sobrado, ¿no? La casa de subasta. También. Antes, puse ayer tres objetos y al menos vendí tres. Yo los pongo baratos. Es chato, sí, porque el primer día los puse caros. Porque, yo qué sé, digo, a ver si hay algún desesperado que se va a comprar dos. Pero no, no, no cayó eso. Y ahora los pongo, pues sí, a precio razonable tampoco. Y así te aseguras también. Así te aseguras pues el venderlo, es chato. En lugar de venderlo por cien que te lo da un tendero. Al menos si te puedes llevar dos mil o cosas así, pues, hostia. Un precio, un dinero extra que te llevas. A ver. Necesito subir a nivel veinticinco. Tengo dos objetos y luego veintiocho y no sé qué. Odio tener objetos que no puedo equipar porque los veo ahí y digo, yo quiero. A ver. Aún tengo la espinilla clavada de ayer, eh. Que me tocó una cueva que me dijo el tío, ah, solo se abre cada mil años y hay una sala del tesoro. Y digo, ah, vamos, vamos, nos metemos y tiene dos minutos solo para encontrar el tesoro. Y la puta cueva es enorme. Ah, yo me la hice, yo me la hice. Ayer con un amigo. Sí, me dio mucha rabia, pero... Ah, a los veinte segundos, se acabó. Sí, es que nosotros, pero mira que íbamos corriendo, corriendo, pero no, no, no llegamos. Ni de coña. Y me quedé ahí con la espinilla de a ver qué coña había. No, pues había tres cofres. Había, bueno, me imagino que tenía que ser potente porque tanto tiempo, o sea, que tienen tan poco tiempo. Tantos enemigos y todo, hostia. Pero iré, lo conseguiré. A ver. Ah, perfecto. Ah, ya hemos elegido bien, eh. Sí, sí. Y bueno, la historia ya la veréis, los que no hayáis jugado, pero es increíble. He leído también, igualmente en el foro, he estado esta mañana dando un buen decir y la gente se queja bastante. Ya había gente diciendo que ya lo había dejado, que no le gustaba nada, no sé qué. Que era una mierda. Y eran unas ocho páginas de post, la gente diciéndole tro, diciéndole dedo. Porque no sé qué esperaba tampoco, a ver. Dice que es muy lineal, que la historia es una mierda, no sé qué. Digo, hostia. No sé, a jugar, yo porque no he jugado a los otros diablos, pero... No. No, a mí... Yo creo que... Que a ver el que haya jugado al Diablo 2, este estilo de juego de lineal y eso es del Diablo 2. Y bueno, hace referencia un poco a los juegos. Pero lo que también le... Yo te digo, es que al no tener referencias, pero lo que le contestaban, que el 2 no tenías secretos así tantos como puedes tener en este. Ya, eso sí, eso mejora mucho. Y cosas así que a lo mejor vale que es lineal, pero es el tipo de juego que es así. Tú ya lo sabes una vez lo compras, sabes que es así. Es igual que si te compras un final y esperas jugar a fútbol, no. Claro, esto te dice. Pero bueno. Nada, lo bueno es que la han linchado, eh. Le han dicho de todo. Sí, ¿no? Luego lo sabe que lo apoyaban, pero... Le han dicho bastante... Porque no sé. La verdad es que de momento estoy súper encantada. Tengo muchas ganas de pasarme la historia. Para ver qué coño pasa. Yo no quiero que acabe. Y luego pues a Sago, porque... Si has visto algunos logros, es que luego subirte dos veces cada clase a nivel 60. Y bueno. Eso... Telita, eh. Esos tiempos, esos tiempos. Ya solo de eso. Luego pasarte todo... Para que hay pa' horas. Yo pensaba que sea... Digo, yo qué sé, digo, no será tan largo como el WoW, ya que el WoW es bastante más grande. Pero que va, eh. Guau, qué bien. ¿Habéis conseguido también el logro de matar a 20 goblins ese que llevan tesoro? Ah, yo también anoche. Lo conseguí. Lo conseguí. Yo creo que fue por la tarde o algo así. Digo, hostia. Ya, creo que son 50 el siguiente, eh. Sí, ya, ese. Casi nada. Me acordé porque me lo dijiste. Sí. Digo, mira. Los hay así de bastante interesantes. Yo más que nada pa' ir desbloqueando cosas de la bandera. Que hay cosas muy chulas. Luego me dio rabia porque hicimos... Bueno, empecé con un personaje nuevo un rato. Un monje. Y hicimos el... ¿La mujer esa del herrero o del principio de todo? Sí. Pues hay un logro que es dejar que el herrero mate a la mujer. ¿Vale? Pues si no lo sabías, ya lo sabes. Ah, no lo sabía. Sí. Yo qué sé, la debilitas hasta que le quedan 50 de vida. Y luego ahí pues entonces ya dejas que el marido la mate. Y eso es el logro. Pues lo hicimos y todos consiguieron el logro menos yo. A mí no me saltó. Dios. Dios. Digo, hijo de puta. ¿Y estás segura que no lo tenías ya de antes? No, no lo tenía. Lo miré y no lo tengo desbloqueado. Mira, por abajo hay un caminito. Sí, vamos a ver. Pues no, no lo tenía desbloqueado. Digo, hostia. Digo, una putada. Ya lo haré. Bueno, ese es fácil. Sí, por suerte sí, pero... Es que hay problemas con los logros. Sí, porque si... Si estás en el acto 3 y te pones a jugar en la de 2, todos los logros que has conseguido se te borran del 3. ¿Sí? No. A mí me borraron todo del 1 cuando me puse a jugar otra vez con el 1. Jolín. Es una putada eso. A ver qué dice. Pero sí, hay bastante gente que se que... Por eso lo de la subasta, que vaya con dinero de verdad, se atrasará porque quieren arreglar primero esto de los logros. Ayer avisaron de que se retrasaría. No sé si lo sabréis, pero también en la próxima actualización ponen el PvP. Sí, ya. Uf, eso será... Según he leído, la mejor combinación es mago-bárbaro. Sí, el médico brujo también es bueno, ¿eh? Pero eso a niveles altos, a niveles bajos no vale nada. No. Tiene muy poca vida. Y armadura. Sí. A ver... A ver qué tal, coño. Uuuh, que resucitamos. Sí, sí, tiene nerviosa, a ver qué coño. Son comentarios. Sí, es que... Si no estás mirando en la pantalla. Dios, quiero ese bastón. Ahora se lo pide. Sí, sí. ¿No los guardaespaldas que tienes, Fori? ¿Y qué? Los guardaespaldas que tienes ahí detrás. Sí, sí, vaya. Queda muy chulo, ¿eh? Se va a ir súper enana, hay dos tíos ahí. Dale, vamos. Cabrón. Ay. Ah, mira. Lo grillo. Coño. ¡Hala! Él también tiene, ¿eh? Jajajaja. Jajajaja. Toda la creación temblará ante mi poder. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? Las almas de los señores del infierno muertos están atrapadas en la piedra. Abandona tu misión, Nehalem. Tus aliados solo pretenden controlarte. Con el poder que te ofrezco, tú y yo podríamos dominar toda la creación. Bueno, ahí va. Boa, pedazo sato. Me encanta. Mírame, mírame, porigil, mira. Ahí, ahí va uno. Se ha transformado. Y el otro ha tirado el terremoto. ¿Cómo allá? Puta madre. Ah, mira, diario. Esta pelea cuesta un poco más, ¿eh? En Forigil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero... FN ahí... Soy muy tocho, ¿eh? Ahí con los dos. Que va, no tienen nada que hacer. No, pues yo os digo una cosa. El demonio del segundo acto es el más difícil hasta el tres. El tres no cuesta nada y el dos, este de aquí, cuesta una burrada. Bueno, va, que modremos, hombre. Porigil muere, yo lo digo desde ya. Sí, no. No me extrañaría, ¿eh? No, pero no por nada. Ya lo verán. Vamos, esperemos que no, pero... No, seguro que sí, o sea... Yo lo tengo asumido. Nada más que soy muy... Yo soy muy torreta. Yo me quedo en el sitio hasta que muero. Pues ya sabe. A menearse. Venga, va. En esta piedra hay cinco señores del infierno. Esto es cosa tuya, Adrián. Hace 20 años, durante la caída del cristal, Caín me habló de la piedra de alma profana de Cú. Por eso me abandonaste. Fuiste a marcar las almas de los demonios para utilizar la piedra de Cú. Sí, hija, lo he sacrificado todo por esto. No sé, pero a mí sí que sin gustarme la madre. No sé, de verdad. Pepe, ¿tú ya te has pasado el 3-1 o no? ¿Qué va? Todavía no. Espera, espera. Hay un portal ahí, sí, pero yo uso esto. ¿Por qué? Aquí, campamento. Voy a mirar si me ha tocado algo que me sirva. No lo he mirado. Hostia, sí que llevo cosas, ¿no? Voy a aprovechar. Vamos a forjar aquí un poquito. Este lo guardaré. Joder. ¿Alguien va a llevar a la maga de acompañante? ¿Cómo? ¿Para cuando juguéis solos? ¿Alguien llevar a la maga? No, yo llevo el paladín porque me cura. Es que, ve, si va a inteligencia, es que me ha tocado un de esto para el seguidor que da... 36 de inteligencia. Unos dados. Lo digo porque es que yo igualmente iré con el templario. Yo voy con el canalla siempre. Ok. Tengo aquí... Tengo que bloquear esto. Prueba esa espada, Fennec. A ver si te ha aumentado ahora el daño con esas. Esas son las que yo uso. Sí, bastante. Con esas sí, ¿no? Pues están en el herrero este. Te las puedes hacer. Está en... En espada. La espada bastarda de maestro. No sé si la tienes descubierta ya por la... Es el último nivel que puedes herrero. Yo aquí never lo tienes tú. Yo al 4 y me queda una ya para subir al 5. Ah, es verdad. Yo ya tengo al 4. Yo estoy a mitad del 5. Así que la podré seguro. Ah, sí. Pues si la tienes. Yo es que no me subo más aún porque todo lo que puedo hacerme es nivel bastante elevador que yo tengo. Pues esperaré. Y así voy ahorrando un poco. Claro, claro. Me metéis hablando con esta si queréis. A ver. Coño. He subido. 10.000 de experiencia. Vaya. Bueno, pues tengo así... Una calavera que ponerme. Que te cagas. Aquí pegaré un buen subidón. ¿Qué me habías dicho? ¿Es la de maestro y la otra o cuál es? La de... Espada Bastard de Maestro. Son las dos la misma. Lo que pasa es que una me ha salido de una manera, ¿sabes? Distinta a otra. Hostia, qué chulo. Espera. Me hice tres espadas hasta que me salieron estas dos. Sí, es que... Sí. Y cada una es un regalito. Es una pasta, ¿eh? Y también de materiales que piden, te cagas. Puf. A ver. Han desaparecido los mercaderes. Es verdad. O sea, ni otro. ¿Sí? Sí, están asustados. Joder. Es por la misión. Ah, vale. Creo que vuelvan luego, ¿no? Sí. Piden 39 de esencias de esas, ¿eh? Y de dinero no me fía, claro. Voy a poner una gema de estas. 4.400. Ya tengo 250 de DPS. Ahí me gusta más. Busquemos al emperador. Dijo que podría llevarnos hasta Levián. Segundo que podemos sospechar en el diario. No tenemos el nombre. Pero no lo olvides. Si Levián se siente arriba. Antes tenemos que evacuar a los refugiados. Los globos de hierro nos ayudan. Un segundo. Opciones. Y cómo corre. Es la madre. Me sube un poco el volumen de aquí porque no sabía mucho. Por cierto, aquí creo que puedes coger otro libro. ¿Ahora nuevo? Sí. A ver. Cada misión sale aquí como el diario de la... Sí. Por fin tenemos la piedra de alma negra. A pesar de la traición de Zoltun Kule. Siempre supe que no era de fiar. Por suerte pudimos derrotarlo y recuperar la piedra. He descubierto que mi madre atrapó a los señores del infierno. ¡Vamos! 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 Ahora hay que ir pasando Para el lado de los tíos Y te sigue Vamos Pues vamos a buscar Joder Pero es que no se carguen a muchos Se han cargado aún Dijo al meteorito Los revienta Yo los poteo A ver Bien, bien, bien Aquí queda uno Ya está No, queda uno aquí Yo sí Ay, míralo ¿Qué hace? ¿Dónde se va este? ¿Dónde se va? Yo ahora que me he quedado Ah, vale No, no Decimos el Ah, vale Que le sigue a él Ah, vale Digo que se estaba moviendo Y digo Hostia, ¿dónde va? El pobrecito ese No se había enterado Dónde estaba Perfecto, vale Seguro que habrá un logro Para rescatarnos Rescatarlos a todos Seguramente Es chungo, ¿eh? Aquí abajo no mire yo A ver si había libro o algo Ah, mira Pero no Vamos, que puede, ¿eh? Porque estas cosas le gustan Mira, hoy que hay un arcón Mira Míralo Pues no me ha dejado nada, ¿eh? A ver, tampoco Se ve que es repetido de alguno Punto de guarda ¿Habéis cogido el libro de la cartera de aquí arriba? No, no me suena ¿De dónde? Ah, el de allá arriba sí Pero no nos ha dejado nada No, por ahí se va Sí, por ahí volvemos atrás, exacto Que ya fuimos por ahí Vamos a ir Ya creo que no Ah, voy bien de tiempo Tengo una gana de pasarme ya a la todo, ¿sabes? Ahora tienes que utilizar tu poder como te he enseñado Derriba esas puertas Apartaos Tu un día no lo controlo del todo Que le ayudo yo, hombre Hay que seguir rescatando No, no, que estoy chocando Una sobrada esto No, no, ese era un civil Yo qué sé, yo no me fío ya de ninguno Yes Ay, ay Te voy a ir aquí Nada, pero igualmente no quitas casi nada el veneno este Nada Madre mía si hubiese hecho esto sobra Puedes, ¿eh? Tú me hagas... Sí, pero... Eh... Corriendo un poco también, ¿eh? Hombre, para atrás, para atrás, yendo para atrás No como aquí que puedo ir tan tranquila Bueno, atenta, ¿eh? Qué miedo Gracias a los dioses que has llegado a tiempo Enseñame la pietra de alma Tú la verás, Belial En cuanto encierre tu alma infecta en su interior ¡Cambias! Pero no te engañes, Nefalem Atmodan Conoce la pietra y el poder que contiene Incluso aunque me mate Él os exterminará a ti y a todas tus pérdidas Mira quién era el niño Hijo de puta Te va a cagar Nos ha hecho quedar como unos tontos ayudándonos todos los gatos La verdad es que sí, ¿eh? A llevarnos donde quería, la jagrona Bueno, cabrona No acabarás conmigo No flores Este mundo es mío Caron Me joder Dios Se le acabaron estas niñas ilusiones Contempla al verdadero señor del infierno Venga, entra el terremoto Quitó dos mil por ciento de más Dios, Dios, Dios Ya decía yo, digo, no perdí Me había emocionado yo De otra forma ahí Vamos, vamos, vamos Eh, pues ha ido bien, ¿no? Mira, no va a hacer el ataque Tío, no le ha dado tiempo a hacer el ataque Que te iba a matar Dios, cuántos logros he ganado He ganado Cuento cuatro A ver, puños fuera Bueno, ojo Joder Matabilidad sin que te golpeen Sus ataques de proyectiles o meteoritos Ese es el que te mataba Matabilidad sin que te golpee su puño Y libera a todos los prisioneros de Alcano Mira, ese ya lo había conseguido Sí Joder Eh, ha ido bien, güey Yo es que estaba por atrás Y para la derecha Entonces Como no le ha dado tiempo al ataque Me he metido aquí Y así no me ha llegado Ha llegado hasta aquí Tienes que darle a la esfera A la esfera, vale Voy, voy Espera Uff Qué bien Nos vamos a ver Qué guay Hostia, pues ha ido bien, eh Joder Se nota Se nota el nivel que sois, eh No, ahora en el sueño de actor Nos vamos a resentir más Sí, sí Sí Encima los tres A ver, espera Espera, me ha tocado un bastón A ver qué tal Bueno, sí Me quita 48 Voy a mirar, espera Es que pierdo DPS Así que nada Esto va a forista, pues Vale Pues ya está Ahora Hay un detalle curioso Que a mí me gusta Hacerlo La primera vez no lo hice Y venir por aquí Un poco fricada Pero mira A ver, a ver, no Eso, eso gusta Además quedará grabado Espera Me tomo el pozo este Ahora mismo ya te puedes volver, ¿no? A la base dando el portal Pero mira, si vienes por aquí Mira a la izquierda Como están todos los ciudadanos Y todos felices, ¿ves? Hostia, sí Gritándote Porque les ha salvado Pero si sigue bajando Qué chulo Hay más Hay muchos más Y todos Los héroes Hostia, qué guapo La primera vez no lo hice Y la segunda No me acordé de hacer el portal Aquí abajo también hay Sí, mira los Sí, ahí Qué guapo Muy curioso, pues Que creo que al subir También están Haciendo lo mismo Pero no me di cuenta Aquí hay más Y ya Gracias, gracias Y ya los niños Se acercan corriendo Qué guapo Un baño de masas esto, ¿ves? Acabas el acto 2 Y pasas por aquí Te dan ganas de volver a jugar Vaya Dices Oh, yo quiero más Qué guapo Estos pobrecitos Con lo canso Son agradecidos, ¿ves? No se quedan ahí Como si nada Y volviendo a sus cosas Al menos te lo agradecen Bien, bien Es un detalle Pero la verdad Muy chulo A ver Voy a guardar Todo esto antes Creo que ya A ver qué más Me ha tocado Es que estoy mirando Está chulo Joder Fori Está Está teniendo una suerte Todo lo que Todo lo que estoy desbloqueando Me da fuerza Vale Voy a guardar esto también Hay materiales Ya dentro de poco Dejaré un poco De desencantarlos Porque Tengo unos 200 No, no, no dejes No, todo el rato Sí, siempre Te lo digo Que yo tenía 300 o así Y ahora mismo tengo 15 Hostia Porque no vea como Vale, vale Claro, si quieres prepararte Un buen equipo Si no No, no, claro que sí Pero, claro Lo suyo es Es eso Me han tocado dos espadas De vitalidad Ah Joder Esto Aquí Y esto aquí Vale Ya luego te pondré Un par de subastas También Pues entonces Ahora en teoría Con esto ya acabará Todo, ¿no? Sí Vamos a dejarlo Al menos Después del vídeo Por si alguien lo quiere ver Hoy has liberado estas tierras Y derrotado a un señor del infierno Disfruta de este momento Y haciendo cosquilla tirar el protetrailer Jajaja 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 Aún me queda Imagínate si Me acabo de pasar al 2 El final del 3 Es impresionante Te imagínate el del 4 Es que Es el final Ahí Bueno, bueno Al acto siguiente Venga, va Miramos el vídeo Y luego ya pararé De grabar No, de jugar Jajaja El acta acaba en 20 19 Vale, vale Venga, va Voy a mirar a ver si hay más libros Vale Corre, corre, corre Corre, a ver No, creo que no Vale, vale Nada Ojo lo pone en el siguiente La uta es el pasárselo en una hora cada acto ¿Hay un logro de eso? Sí Hombre Eso sería más con el segundo Cuando en el primero te miras todo el mapa y todo Consigues la gran mayoría Y con el segundo ya vas a saco Te lo vas pasando del otro Ah, yo estoy viendo el vídeo ya, de verdad Sí, sí, a ver Oh, esto no tienen Ningún sentido ¿Qué he pasado por alto, tío? ¿Qué es lo que no veo? No 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 ¿Te querías lo bastante lista? ¿Cómo para vencernos todos? Nuestros hermanos cayeron uno tras otro Pero yo no Yo te desafío Sé que la piedra de alma negra es la clave Y será mía Pronto mis huestes brotarán en la montaña devastada Y arrasarán este mundo y toda resistencia Mis espíritus encontrarán la piedra Donde quiera que la escondas Y así Entonces Hazmo a la reina Como el demonio mayor Lina ¿Estás bien? Dí algo niña Arread La invasión demoníaca Vendrá de Arread La leo me es libre de pelear Esos malditos Ahora Solo queda Hazmo Sus ejércitos avanzan hacia nosotros desde el corazón del cráter Arread La fortaleza bastión es lo único que impide nuestra derrota absoluta No permitiré que caiga Vale, ya está ¿Qué? ¿Qué te parecís? Ufff ¿Has visto los ojos de Lía? ¿Cómo se ve el vídeo? Es que es una locura Vaya, es una pasada como se ve Una pasada Bueno, me parece que es el que ya tenemos destino Así que Sí, sí Bueno, voy a despedirme del vídeo Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado como yo Y bueno, nos veremos en el siguiente No sé cuándo lo haré Ni dónde estaré Ni nada Ni con qué personaje Pero Ya avisaré No sé Seguramente intentaré jugar con alguien Mejor que no hacerlo sola Y eso Hasta la próxima Un saludo y un besito Venga